... Deportes en ET, ganan el tiempo. Los montañistas colombianos siguen dando de qué hablar en el exterior. Es el caso de Nelson Cardona, montañista caldense, manizaleño, que acaba de cumplir un reto. Una de las siete montañas más altas del mundo, el Elbrus en Rusia. Y tiene una altura de 5.642 metros, como la montaña más alta de Europa. Nelson, bienvenido a Canal del Tiempo. Qué gusto tenerlo por acá. Eduardo, muchísimas gracias al Canal del Tiempo. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias por acompañarnos. Nelson, ¿cómo es ese reto de poder estar por todas partes del mundo, por todos los continentes, subiendo una a una, escalando una a una las montañas más altas del mundo? Eduardo, es un reto muy bonito, porque además que no es convencionalmente. Estamos escalando las siete cumbres más altas del planeta en situación de discapacidad. A mí me falta una pierna. No ha sido fácil. Llevamos cinco de las siete. El Elbrus, donde acabamos de llegar de Rusia, ubicada ya en el Cáucaso central, como la montaña más alta de Europa. La montaña más alta de Europa, pues no fue tan fácil. Tuvimos dos intentos. El primer intento fue fallido. En el primer intento se rompió una prótesis, quedé por allá varado, literalmente dicho a... Colgante de las montañas. ...con un glaciar colgando, sin una pierna, porque se reventó la prótesis, tocó bajar arrastrado. Pero descansamos. Además que fuimos atrapados por una tormenta. Partimos a las doce de la noche, tormenta a las cuatro y media de la mañana, nos hizo desistir. Vientos de más de 100 kilómetros por hora, temperaturas de menos 40 grados, hizo que nos devolviéramos. No nos podíamos morir ni congelar. Además yo soy muy susceptible a los congelamientos, entonces me devolví. En esa devuelta, cuando se rompe la prótesis, estuve casi cinco horas arrastrando el pie, porque el repuesto estaba en el campamento uno a 3.800 metros. Nosotros descansamos el día después, nos hidratamos y volvemos a intentar y llegamos a la cumbre a las 11.35 de la mañana, haciendo parte de la quinta cumbre de las montañas más altas de cada continente. Nelson, la pregunta que nos hacemos nosotros y quizás muchos televidentes, ¿cómo es la preparación para llegar a esas cumbres más altas que, como bien lo decía usted, son vientos de más de 100 kilómetros por hora y unas condiciones bastante difíciles, casi que inhumanas? Eduardo, tú lo has dicho. La parte física hay que ser un atleta de alto rendimiento, hay que trabajar muchísimo por la parte física, pero eso no es todo. La parte emocional, la parte psicológica, la parte psíquica fue un papel muy fundamental en el atleta de alto rendimiento en condiciones difíciles como extremas, temperaturas de menos 40 grados, vientos de más de 100 kilómetros por hora. Entonces, después de cierto tiempo, después de 8 días, 15 días, 20 días, pierde la parte física y queda la parte mental. Entonces, tu cabeza es la que te hace llevar a la cima, tu cabeza es la que te puede jugar un mal o un buen papel, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a tu preparación, a tus convicciones, a lo que estás haciendo por los min... Yo me acuerdo que voy en momentos muy difíciles y mi aferro es que me acuerdo de los niños que han caído en minas antipersonales. Además, yo los llevo, yo represento al CIREG, al Centro de Rehabilitación de Colombia, donde llegan todos los niños y personas amputadas por las minas antipersonales. Me acuerdo de ellos y eso es lo que me hace continuar un paso más a la adversidad. Cuando ves un tricolor colombiano, cuando ves que mucha gente te está esperando que tú hagas las cosas por ellos, como las personas que están en sillas de ruedas, las personas que están parapléjicas, las personas que han sufrido alguna dificultad, yo me he convertido en un referente. Nada más el 22 de diciembre del año pasado, el presidente de la República me entrega la bandera de Colombia. Me dice, señor Cardona, usted es el encargado de llevarle al mundo, a Colombia, esta bandera en representación de un país que trabaja bajo presión. Le dice, señor presidente, yo llevaré esa bandera de Colombia, cueste lo que cueste, para mostrarle al mundo hasta dónde pueden llegar los colombianos, porque la discapacidad está sino en la mente de los seres humanos. Qué bonita labor, sin duda, Nelson Cardona. Nelson, hagamos un poco memoria de esas cinco cumbres que van hasta el momento y lo que resta para cumplir el total de siete de las más altas del mundo. Sí, Eduard. Empezamos con el Monte Aconcagua, en el 2009, con el ejército colombiano. Me ha llamado para llevar cinco soldados que han caído en minas antipersonales. Es un proyecto muy bonito, un proyecto no del ejército colombiano, un proyecto de país. Llevamos cinco soldados amputados de minas antipersonales a la montaña más alta de América, al monte Aconcagua, al techo de América, donde lo pudimos lograr, 2009. Luego venía el reto supremo, el reto del Monte Everest, el 2010. El más alto del mundo. El más alto del mundo, a 8,848 metros. Ese fue un reto muy grande, no fue fácil. Estuvimos dos meses en la montaña del Himalaya, en el Monte Everest, donde aprendí muchísimo de mí mismo, aprendí de mis compañeros, aprendí a tolerar más, a tolerarme más. Y así escalamos el Monte Everest como la primera persona discapacitada de Latinoamérica. Eso fue muy bonito. Luego viene el Kilimanjaro, en África. Allá, en África, está... ¿Cuántos metros? El Kilimanjaro tiene 5,820 metros. Lo escalamos en el 2011. Viene el 2012 el Monte McKinley, en Alaska. No pudimos llegar a la cima. Unas tormentas violentas, unos huracanes, temperaturas muy bajas, avalanchas. Inclusive, fallecieron 4 japoneses de un equipo de 5, del equipo del Japón. Un equipo norteamericano de la Universidad de Anchorage, de Estados Unidos, fueron heridos en otra avalancha. O sea, las montañas no estaban en ese momento para descarar. Yo tomo la decisión de volverme, recordándome que en 1998 perdí a mi compañero Lenin Granados en una avalancha. Entonces, lo que hice fue devolverme. Y ahorita fuimos por el Monte Elbrus, donde trajimos esa apreciadora de esas 7 cumbres. La quinta y tocará volver otra vez a mitad de año del 2014 por el Monte McKinley. El McKinley le quedó gustando, ¿no? Me quedó gustando. Es una montaña de grandes retos. Pero antes hay que pasar por Carstens. Y ahora viene Indonesia, ¿y qué más? Indonesia, que es el Monte Carstens. Allá ubicada en Papua, Nueva Guinea. Es un reto de 11 días por la selva para llegar a ese páramo. Estamos evaluando si lo hacemos por la selva o llegamos directamente a los páramos para escalar, puesto que mi moñón, la parte amputada, es muy susceptible a las heridas. Si se hieren condiciones de selva, se puede hacer que haya una fisura. Ahora, hemos dicho que nos metemos en un problema con el moñón. Entonces, estamos evaluando. El equipo norteamericano. Hay un equipo en Estados Unidos que se llama Dijeros. Ellos están haciendo las 7 cumbres más altas de cada continente con los soldados amputados en Afganistán. Paralelamente al equipo colombiano. Ellos ya llevan como 4 o 5, igual que nosotros, se tuvieron que devolver allá en Papua, Nueva Guinea, por la selva y evaluaron mejor irse por otro camino para no pasar ese tipo de selva. Nelson, quiero cerrar este diálogo preguntándole algo que usted seguramente lo va a responder con mucho orgullo. ¿Cuántas veces al Everest? Al Everest he ido 3 veces, 2 veces con mis piernas, no tuve la cima y cuando fui con una sola pierna, llegué a la cima. Qué ironía, ¿s da la vida? ¿Quién iba a saber que con una sola pierna le iba a escalar y con dos no? Así es la vida, ¿verdad? Pero puede más, es más el poder mental porque usted, una persona que no tiene parte de una de sus piernas, pues ha logrado llegar hasta las cumbres más altas del mundo. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos, Nelson. Gracias a ustedes y recuerden que solo no hemos conquistado estas montañas. Gracias a nuestros patrocinadores, a Sodexo, a Gelbana, a Pacífico y Rubiales que creen en los deportistas colombianos y están ahí para apoyarnos en estas gestas. Y que recuerden que no son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la falta de voluntad para pararme y continuar ante la adversidad. Nelson, nuevamente muchas gracias por llevar la bandera de nuestro país, el tricolor colombiano, a los montes, a las cumbres más altas del mundo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias de Canadá del Tiempo. Ustedes, por favor, continúen con la programación de Canal del Tiempo porque usted elige quién le cuenta las noticias.